Vienen desde Santa Fe. Peña que hace, ¿cuánto existe? Y en 2011 arrancó. ¿Hubo cambio de nombre, puede ser, de la Peña en este tiempo? La Peña se llamaba Mauro Zárate y bueno, después de lo sucedido, no hay otra opción que cambiar el nombre. Hoy en día se llama Peña Vélez Santa Fe. ¿Era más representativo el nombre anterior o es este? La mejor elección tendría que haber sido esta en el momento. Ya creo que todos aprendimos hoy en día que si le tenemos que poner un nombre a la Peña, tiene que ser de un exjugador o alguien muy representativo de lo que es el Club L. Así que bueno, yo creo que fue la mejor medida que hemos tomado.